Hola a todos, esto es Flashes, el programa de entrevistas en Mundo Sonoro y hoy tenemos aquí a Polima West Coast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí hermano y listo para responder todas las preguntas. Cuéntanos, ¿por qué estás en España ahora? Vine a trabajar en una gira de medios, a relacionarme con los artistas también, a conocer porque tenía muchas ganas de estar aquí hermano, de verdad que sí. Yo pensaba que ya debías estar aquí o lo que sea porque has colaborado con muchísimos grandes artistas del panorama nacional y me sorprende que seas tu primera vez aquí. Ahora imagínate lo que vas a hacer para el futuro. Mucha gente me lo ha dicho, mucha gente piensa que he estado aquí anteriormente pero es mi primera vez aquí en Europa en verdad, como atravesando el océano Atlántico hasta esta parte del mundo y en verdad que estoy feliz de estar aquí, de poder ver en persona a los artistas porque las canciones que hemos trabajado y las canciones que ya han salido han sido todo de manera virtual en el medio de la pandemia y de antes también. Pero ahora no estamos viendo las caras por primera vez con algún artista y eso nos ha puesto muy feliz en verdad. Ya ves, qué guay. ¿Qué te parece atractivo de la música que se hace aquí? Hermano, en la música que se hace, yo me conocía era un fan número uno de la música que se hace aquí pero de mucho antes de la música urbana, antes me gustaban, no sé, artistas como David Vipal y otros artistas que me inspiraron también, que mi madre me ponía de pequeño. Como para mostrarme la música y valoro mucho lo que hacen aquí, siento que es un movimiento tan auténtico que no se recrea en otra parte del mundo, entonces, aparte, estoy cerca de África, de Angola, que es mi hábitat, entonces me siento como en casa. Yo creo que sí que es verdad que la escena aquí tiene como esa particularidad de que no llega a ser una escena parecida, bueno, no llega a ser una escena propiamente latinoamericana pero tiene toda esa influencia, pero también tiene como la cosa esta que estamos hablando antes de las influencias a lo mejor de lo indie, de lo tal, de lo cual, que aquí siempre han sido muy fuertes y creo que el resultado... Claro, eso no para de susprenderme, siento que el nivel creativo que tienen aquí es muy grande, como que se puede coger inspiración de muchas cosas, hasta de la catedral que está ahí, ¿me entiendes? Entonces, como hay muchas cosas que pueden nutrir el conocimiento al momento como de crear música y eso es lo que me motiva de estar acá, como la energía me trajo hasta aquí. Ya ves, también en Chile hay una escena que cada vez está más fuerte pero que le costó un poco surgir en comparación con otros países, ¿qué nos podría contar de cómo ha visto la escena? Lo que ocurre en Chile es que no hay una camada de artistas urbanos que haya existido como antes de nosotros, como somos casi los primeros en llevar como este tipo de música y este tipo como de negocio, un estilo de vida se ha transformado, entonces es nuevo para la gente y ellos están como adaptando y entendiendo la música que tiene y exporta a su propio país. Entonces, estamos en ese proceso como de adaptación, ahora más como de aceptación de las personas porque hay mucha gente que sigue el movimiento, mucha gente que es parte, no solo cantantes, también diseñadores gráficos y todo lo que conlleva al mundo artístico, ¿me entiendes? Entonces, se está formando, se está formando, se está edificando un movimiento que todos los días se suman jóvenes nuevos, mi productor tiene 18 años y empezó a hacer música según él porque yo lo inspiré y yo tengo 24, llevo 3, 4 años recién como vivienda de la música, entonces siento que mucha gente se va sumando día a día y esto se ha transformado en algo mundial. Y es que es muy importante esto que dices porque sí que es verdad que alrededor de una buena camada de artistas, de músicos, tiene que haber una industria alrededor y una serie de gente alrededor, pues desde alguien que haga una portada, alguien que haga un videoclip de este guapo, alguien que tal, y cuando realmente explotan las cosas es cuando existe ese ecosistema, ¿no? Yo creo que es como una energía colectiva, yo siento que yo por mi cuenta solo no podría hacer lo que estoy haciendo ahora si no fuera por el equipo que tengo, yo siento que el conjunto como de energía o un conjunto de personas que vibran de igual manera mentalmente, generan este tipo como de situaciones que lo llevan al siguiente nivel, aparte que dos cabezas piensan mejor que una y son ocho, mucho mejor. Total. Y justo de la unión entre las dos escenas es que surge tu nueva canción, 4, con Arnie y con Pablo, que cómo surge la colaboración, cómo conoces la música, a través de dónde te llega la música de Aaron y cómo surge la colaboración con Pablo Chile. Aaron lo conocí, bueno, en Chile hace unos meses atrás porque él tuvo la oportunidad de viajar con la gente de Amazon a grabar una película y él estuvo allá y yo tuve la oportunidad de conocerlo, lo fui a buscar y estuvimos ahí haciendo mucha música, mucho más que esa canción, esa fue la primera para darle el gusto como a la gente, que es una cosa muy impresionante, que es una cosa muy impresionante también, genera como una... Ha funcionado impresionante. Es muy activa también, exacto. Yo creo que ya llevaba a un millón o casi un millón en... Ya lo pasó y a 10 minutos está a 10 en Spotify como a nivel nacional, en mi país, en Chile, en el top 50 está a 10. Qué bueno. Ayer escaló como 17 posiciones, estaba a 27. Ayer porque era viernes se había que... Como era, y en los días de boda la canción incrementó. Es verdad. Pero le ha ido muy bien y tenemos muchas cosas y nos conocimos por eso, a través de Instagram, a través de las redes sociales, como es el mundo ahora que nos mantiene conectados con personas de muy lejos. Él también admiraba mucho mi trabajo y yo entendía que él quería también hacerlo por la música y me encantó mucho lo que estaba haciendo. Me sentí como identificado con él, siento una conexión especial con él, es como un hermano para mí y nos queremos mucho. Ya ves, qué guapo. Qué guapo. Además creo que son dos culturas, como empezaba la entrevista con eso, porque creo que son dos culturas musicales que tienen mucho que pueden darse. Claro. Y dos escenas que tienen mucho que darse, porque me parece que el trabajo que tú estás haciendo, por ejemplo, es... Obviamente llega aquí y a todo el continente latinoamericano, pero tiene un factor diferencial que te separa en el buen sentido de otros muchos artistas que dicen... Pues estoy haciendo reggaetón, estoy haciendo tal, estoy haciendo tal. Tu estilo es más... Toca de todos los padres, yo creo. Claro. Siento que... Es que estas generaciones creo que hemos absorbido mucho conocimiento de muchos géneros musicales, no solo del trap ni del hip hop, ¿me entiendes? Es como que en Chile, desde muy pequeño, que el reggaetón ha sido casi el folclore para nosotros, porque el folclore es la música nacional, ¿me entiendes? Entonces, siento que hay muchas, como te decía, escuchando a Vip hop, reggaetón, rock, bandas como Blink 182, Linkin Park... Entonces, como que, por lo menos personalmente en mi cabeza tengo muchos subgéneros que yo los he ido bajando al trap propiamente tal que es lo que hemos estado haciendo. Pero siento que son muchas las influencias los que hacen que nuestra música sea algo genuino y que la gente valore mucho. Ayer, cuando conocí a Eladio Carrión, lo primero que me mencionó fue eso, como que mi producto es algo digno de admirar por ser algo auténtico, que nace allá en el fin del mundo, ¿me entiendes? Y que él me lo diga, siendo un pilar como fundamental del género en este minuto, es algo importante para mí y me hace entender y me encendió como la ampolleta de pensar que realmente sí es algo, es un sonido que antes no existía y que la gente lo está valorando mucho y cada vez la gente se introduce más en esto y ve como el estilo de vida también, que es llamativo. Yo creo que hay una cosa con tu estilo, que ahora te preguntaré cómo entras ahí y demás, pero por ejemplo, o el de la IT, que estamos hablando antes de la ITCN, o con Sticky y tal, que sois artistas que habéis sabido llevar al idioma nuestro unos flows que no se hacen en nuestro idioma, que vienen de Estados Unidos, que vienen de tal, unas producciones que van diferentes y en ese sentido yo creo que es bastante interesante el trabajo que estáis haciendo como revolucionando el cierto sonido, ¿no? Que se hacen en nuestro idioma, que a lo mejor son más característicos, pues el reggaetón que tú dices clásico parece que es como la forma más habitual de... Yo creo que el reggaetón es como un lenguaje universal, o sea, ayer me di cuenta, yo vengo de Chile, estamos aquí al otro lado del hemisferio, el reggaetón es lo mismo, causa lo mismo exactamente lo que te genera el reggaetón, ¿me entiendes? Es como en la joda, entonces como él es universal y siento que a raíz de eso se pueden salir nuestros subgéneros que también hablan en español, ¿me entiendes? Como el ITCN también, siento que él, para mí es uno de los mejores y también tiene una movida muy auténtica, digna de valorar también, por mí debería ser el uno de España en este momento. Para mí ahora mismo, ya lo sabes que también, yo creo, además estamos hablando para que venga aquí y yo tengo muchísimas ganas también de charlar con él y todo. Y bueno, lo que te comentaba antes, ¿cómo entras tú a la música y cómo entras tú a hacer este sonido? De pequeño, de muy pequeño que partí cantando en el coro de mi colegio, cantando canciones como religiosas, ¿me entiendes? Como cristianas, luego en el coro de una iglesia y siempre mi mamá es bailarina de salsa, entonces, y mi abuela campeona nacional de tango. Entonces, siempre estuve como trafombalina del mundo del arte y ellas dos fueron fuente principal, como un pilar fundamental que me incentivó a ser lo que soy hoy en día, como de muy pequeño que me hacían bailar, participar en cada obra de teatro de la escuela, ¿me entiendes? Y en muchas cosas, hacía comerciales de muy pequeño, entonces, como que siempre me ha gustado y siento una conexión especial con las cámaras, como que me gusta mucho eso y, no sé, ellas me motivaron. Como a los 13 fue cuando compré como mi primer micrófono que junté un poco de dinero y empecé a trabajar como en mí, pero recién hasta el 2018 fue cuando firmé con Sony y pude como hacer de toda una manera más profesional, como llegar al siguiente nivel, ¿me entiendes? Ya ves, como, yo te descubrí, pues justo a raíz de la firma, como 2018, 2019, Mors, por ejemplo, me volvió loco, me parece, dije, bueno, bueno, ¿y esto qué es? ¿sabes? Porque está, eso te digo, como, ¿por qué esto, está, por qué estoy oyendo idioma español en vez de estar con esta línea, ¿sabes? Claro. Y te quería preguntar por eso también, porque hay otros artistas que llevan como una carrera a lo mejor más enfocada hacia el independiente o algo así, pero en tu caso, desde el primer momento se fija en ti un sello. ¿Cómo gestionas? Porque imagino que tú estarías haciendo tu música, tal, no sé qué, no sé cuántos, y con, si es 2008, pues con 20 años, te llamas y te dicen, hola. Lo que ocurrió es que siempre estuvimos en la calle y nuestra música siempre se empezó a mover en la calle, fue como de boca en boca que se regó como en la ciudad primero y luego como en el país entero lo que estábamos haciendo. Y siento que lo que hacíamos también era esperanzador, porque como somos de la calle, muchos jóvenes sentían que podían hacerlo también, como teníamos las mismas posibilidades, conociendo a la misma gente, ¿me entiendes? Entonces, eso nos llevó a llegar a Lollapalooza, a lidiar con esa gente, con los organizadores, y llegamos nosotros a sentarnos, nosotros, yo mismo a ver mi propio trato, porque no tenía ni manager ni nada en ese momento. Luego Lollapalooza, que fue un éxito, que era mucho más de lo que esperaba, porque me tocó a las 3 de la tarde, un día domingo, porque Lollapalooza es viernes, sábado, domingo, me tocó el último día a las 3 de la tarde, en el lugar más grande del Lollapalooza, y sentía, y días anteriores, lo único que pensaba era, llenaré ese lugar, que hayan 10 personas, me conformo, ese lugar es para 15.000 personas, y cuando llegó el día, a las 3 de la tarde del domingo, se llenó, 15.000 personas, o sea que, esas 15.000 personas eran gente que realmente consumían lo que hacemos, nuestro trato. Luego de eso, empezaron a llegar las ofertas, no solo de Sony, me hablaron todas las meyes, Tefyan, Universal, One Net, InterScope, Sony. Todos ellos viajaron a Chile a conocerme, y a pasar días conmigo, y a negociar. Pero Sony se ha transformado como, en mi familia, en verdad, porque me han dado el amor que estaba buscando, y la libertad de expresión, que es lo que estamos buscando nosotros como jóvenes, de inspirar de esa manera, me entiendo. Te quería, te quería comentar también, bueno, quería que comentaras, para la gente de España que a lo mejor no, no conoce la historia, ¿qué pasa con Brock Boys? Brock Boys es, es mi sello, nació a base del single que me hizo viral, que se llama Brock Boys, el cual luego de eso fui, metiendo productores, artistas, artistas que entraron, artistas que salieron, pero se fue conformando, y actualmente estamos distribuyendo música, y llevándolo al siguiente nivel, la gente, mis fans, se consideran Brock Boys, como que ellos se autodenominaron así, entonces, Dana se desamovía, en Chile es muy conocida. Claro, por eso digo, para la gente que no escuche de España, ¿cómo pueden entender el movimiento? Brock Boys es un sello, es mi sello, que participan en él, diseñadores gráficos, productores, distintos tipos de personas que aportan al arte, y nos movemos en la ciudad, tocando en vivo, disfrutando, entregando diversión a las personas, buscando talentos nuevos, todo el tiempo. Que al final es lo que está bobo. Claro, la gente nueva, todo el tiempo, hermano, los chicos, están llenos de ideas, a sus cabezas vienen, es una locura, es una locura, hermano, a tan temprana edad. Yo con 16, 17 años, yo estaba diciendo, aquí que... Y los chavales ya estaban, que si, saben las estrategias para el marketing, no sé qué, casi saben. Saben perfecto lo que quieren casar. Son a los muros. Bueno, debería seguir hablando de, por volver un poco atrás, al tema de 4. Lo hablábamos antes, que es un tema que me recuerda a temas con un estilo muy particular del reggaeton underground de hace 10 años o así. Claro. Y la sensación que da como de... no sé cómo decírtelo, de... como de juego, ¿sabes? Como de estoy haciendo esto por diversión, ¿sabes? Y bueno, yo siento que esa canción en particular es como back to the basic, es como volver así a los tiempos de antes, como que la música se ha deformado y ha ido mutando y transformándose en lo que actualmente estamos consumiendo. Yo siento que un reggaeton de esa manera es algo no básico, simple, quizás, donde la gente está buscando eso también, como la simpleza de las cosas, como la diversión, hasta todo, como el mensaje que tiene. También tienes algo por debajo donde, ¿me entiendes? Como... no sé, es realmente divertido y creo que por eso se está transformando, está ahora como 10 en mi país. Ya ves. Te quería comentar también, aprovechando, aunque la entrevista, bueno, porque la entrevista al final no es solo por el momento actual o por la canción, sino por tu trayectoria, queríamos hablaras de tu último álbum. De las crónicas, sí. Las crónicas de Gangu es mi segundo nombre. Eso es lo que no sabía. Sí. Y es que hay cosas que no le explico a la gente. Las crónicas de Gangu nacieron en el 2018, nacieron a base de una desilusión amorosa que tuve en ese tiempo, entonces a raíz de eso fui, me puse en un táctico y me puse a escribir todo ese álbum. Y ahora me encuentro trabajando en la segunda parte, lo que la gente no sabía es que, no sabían lo que era Gangu, y Gangu soy yo mismo, casi como un altereo, porque no quería que la gente descubriera que esa era mi propia historia que estaba contando que podría ser sad, me entiendes, como triste, pero a la vez tan energética también con los ritmos que estaba haciendo. Ahora me encuentro trabajando en el segundo álbum que ya salió, que en mi país fue un éxito, le está yendo muy bien, y también tiene ese trap que es tan genuino y que no le tengo miedo como a ser yo el primero o el que se atreva a trabajar en ese tipo de cosas. Porque ha habido gente que tan pronto entró, cuando entró el trap, se fue cuando dejó de ser como tren, entonces ha habido gente, el caso por ejemplo aquí con Leity o contigo ahí, que habéis seguido trabajando y tiene mucho más recorrido de lo que ha tenido, o sea, y en Estados Unidos evidentemente, pues está todo el mundo haciendo eso todavía. Claro, me gustaría que la gente me recuerde por eso, que la gente piense en Polimax y me asimile de una, con lo que soy, con mi música, con lo que quiero transmitir, también es un mensaje esperanzador, creo. ¿Con qué colaboraciones de las que, o con qué artistas que hayas trabajado en tu carrera crees que has aprendido más o que ha sido una experiencia más...? Con C. Tangana aprendimos mucho. Con C. Tangana, cuando lo conocí grabando Five Stars, él me escribió para hacer esa canción, yo estaba en Argentina en ese momento. Cuando lo conocí, cuando lo conocí y vi lo, la disciplina que lleva la música, porque para mí no era eso una música, ¿me entiendes? Para mí era juntarme con mis amigos, estar en una trap house, hacer eso, salir de eso, vender, lo que es trap, ¿me entiendes? Para mí eso era el trap. Con él conocí un lado, disciplinado, responsable de la música, que te lleva a los siguientes niveles. Siento que al conocerlo me mostró un camino, un poco, no sé si limpio es la palabra, pero unos pasos que podía seguir, que son pasos seguros, ¿me entiendes? Como ser responsables, la disciplina ante todo, como que estoy haciendo esto por un futuro, como necesito que mi hijo, sobrino, necesito dejar un legado para mi familia y para hacerlo bien, necesito hacerlo con disciplina y C. Tangana me ha inspirado eso, me ha enseñado eso cuando lo conocí. También, no sé, es como lo que hace musicalmente, algo trascendental, ¿me entiendes? Como me inspira mucho hasta el día de hoy. A mí también, te lo prometo. Me parece que a mí Five Stars, me parece que es un tema que aquí pegó muchísimo y es un... Cuando se hacen ese tipo de temas, a ver si me explico bien, cuando se hacen ese tipo de temas, uno les da por hecho. Claro. Pero es muy complicado que se haga un tema así, con unos artistas como los que estuvisteis haciendo ese tema, de la manera en la que se hizo, con, no sé, el estilo, que a lo mejor no va a conseguir... Porque si os juntáis los mismos artistas, si os ponéis un beat de reggaetón, a lo mejor es un tema con repercusión global, pero hacer un tema así es bonito y... Y es un aporte a la cultura, yo siento que si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Claro, claro. Como siento que vinimos a eso al mundo a dejar algo, y eso es lo que vinimos a dejar. Además de hacer música para disfrutar con la jugada, ¿me entiendes? Como también dejar algo. Ya ves que bueno. Estaba también pensando que cuando estaba preparándome en esta charla, he visto que no, he interpretado que no eres muy amigo de los medios, que no... que prefieres como sentarte en hacer música que en ponerte a comentar la jugada, ¿sabes? Sí. Es eso así. Sí, en verdad me gusta hablar lo justo, porque siento que tengo muchas cosas que decir, pero las estoy como dosificando en el tiempo, ¿me entiendes? Me gusta que las cosas sean más íntimas, que sean en persona, ¿me entiendes? Como me he visto también en medio de la pandemia y en mi país, que la situación no ha mejorado con eso. Aún nos encontramos con las fases, ¿me entiendes? Como que hay toque de queda, la mascarilla se ocupa en cada sitio, no te la puedes quitar, porque la gente así no se enoja contigo, entonces... Como que tampoco he tenido la oportunidad de darme una entrevista, llevamos dos años la pandemia, y en esos dos años yo he crecido y evolucionado como artista también, y me gustaría hablar con las personas correctas, ¿me entiendes? Porque, por lo general, la entrevista es un patrón que se repite en las preguntas y... Es como, aprenderme un discurso, eso para mí no está bien. Ya. Me gusta que las cosas funcionen de una manera orgánica. Total. ¿Te ha afectado personalmente o, sobre todo, profesionalmente, el paro en este dos años a nivel directo? Claro. Porque me hablabas que tú entraste, digamos, como que... tu golpe de efecto fue a través del directo de los lapaluza. Claro. ¿Cómo llevaste tiempo sin... sin poder actuar? Personalmente me sirvió mucho para conocer mi lado espiritual, para despertar espiritualmente, ¿me entiendes? Como que me veía sumergido en un mundo del cual no me sentía muy cómodo haciendo lo que me gusta. La pandemia me sirvió para meditar, conocerme mucho más, estudiar la música y poder llevar esto al siguiente nivel. Como que tuve el tiempo necesario para saber perfecto lo que quería ser, lo que soy y cómo hacerlo. Como que la pandemia me sirvió por eso. Por un lado, pues, por un lado negativo fue que mi familia contrajo el virus hace ya bastante tiempo. Pero esa fue la peor parte, como... tenerlo... que me hubiese tocado a mí, bien, lo logro, no sé cómo sea. Pero que haber afectado a mi familia fue como... Total. ...algo de las cosas peores que me podía haber pasado. Mi hermano chico, mi madre, mi abuela. Total. Y... tienes más... bueno, has sacado algo más de poco. Eh... ¿qué más pasos...? Ahora lo encuentro trabajando en sencillos. Quizás, pues, esté sacando singles porque mi hijo acaba de sacar y... la próxima vez que trabaje otro va a ser mucho, ¿me entiendes? Como que realmente quisiera hacer algo mucho más extenso, con mucho más contenido, ¿me entiendes? Pero ha habido un salto... no sé si lo notas todo así. Sonora. Sí. Sí. Le dedicamos mucho tiempo y lo trabajamos en uno de los mejores estudios de allá, que se llama Estudios del Sur. Estuve trabajando allá en Mac Miller. Ya ves. Ya ves. En sus últimos días, entonces. Él dejó ahí su energía. Ya ves. Y trabajamos ahí, estuve encerrado ahí, en un estudio que está en el medio del bosque, como en el medio de la nada, que tiene una energía muy... auténtica. Ahí fue donde trabajamos en la crónica y siento que tiene ese salto que también estaba buscando, como un sonido más global, que le guste a todos, como también que suene high quality. Es lo que más me... me mola. Es que eso está... está muy fino, la verdad. ¿Con qué productores te molaría currar o siempre vas con tu equipo? No, me muevo con productores. Me gustaría trabajar con... con... Tiny en este momento, con Sky. Hay un chileno que está metiendo mucho, que es productor, que se llama Taiko. También me gustaría trabajar con él, pero también me gustaría que canje. Hombre, eso sería... ¿Qué te pareció ese disco? Me gusta mucho. Me gusta mucho su disco. Me gusta mucho su despertar espiritual y lo que está transmitiendo a las personas con su música. Él lo hace a su manera, pero creo que es algo que a nadie se le va a olvidar. A nadie. Todo el mundo sabe eso. Entonces, logró lo que él quería, que era ser el centro de atención en ese momento. Lo logró y... Y encima la música está fina. Está fina. Exacto. Que no es simplemente un producto de... al que vayan los focos y ya está, ¿sabes? Claro. Es que tiene veinti... son dos horas de música, de locos, de... yo me acuerdo que lo escuchaba y decía, no, llevo una hora y todavía voy por la mitad del viaje, ¿sabes? Es que solo el intro dura como diez minutos. Y bueno, hablando... por ir terminando, hablando de productores, una de tus colaboraciones ahí en España ha sido con Blacktober. Claro. ¿Cómo surge eso? Porque para... es un nombre que ha trabajado con muchísimos buenos artistas, pero que no tiene la repercusión que debería tener. De repente, digo, joder, está... Para mí... Este tipo se ficha todo. En plan, tiene que estar pendiente de todo lo que pasa, ¿sabes? Sí. Para mí Blackstone es muy duro. Es uno de los mejores. Sus beats están muy bien hechos, hermano. Y siempre hemos tenido contacto y él siempre se ha mantenido mandándome packs de beats. No uno. Treinta. ¿Me entiendes? Como... y yo he ido trabajando en base a eso. La canción que salió, que se llama 231 God, parte de su disco y... es una de las canciones que hemos hecho. Ahora van a salir más por mi parte, pero esa era una para él. Y también la collab se dio a través del Instagram. Ya. A través de haber escuchado mi música, nos escribimos y generamos esta amistad que pronto la vamos a fortificar cuando nos veamos en persona, en Barcelona. Qué guay. Me... por... por darle... por cerrar con el círculo, me decías que al principio que en... en este viaje estabas aquí como de gira de medios, para conocer a los artistas con... con los que ya habías trabajado. Cómo es trabajar con alguien... con el océano de por medio, ¿sabes? Hermano... Estás acostumbrado. O sea, es lo que digo porque yo no hago música. Claro, pero es que es lo que yo tanto quería, hermano. Es lo que siempre buscaba. Como que estaba esperando el momento de estar aquí, poder conocerlo y... hacer música, como... es lo más importante para mí en este minuto de mi vida. Como... relacionarlo con ellos, conocerlo en verdad. Como con abrazarlos, con estar con ellos, me... estoy bien. Hacer música y es un placer que me está entregando Dios la vida, ¿me entiendes? Pero... no sé, es algo tan natural. Es como si nos conociéramos de toda la vida. Es como si cada segundo fuese un déjà vu. Esa es la situación. Ya ves. Eso es lo que ocurre. Qué guapo. Pues con... este final yo creo que... que me quedo aquí. Y... mil gracias por venir. Estoy súper contento y súper... orgulloso de que te hayas pasado por aquí. Y... un verdadero placer la ver. Hermano, yo estoy muy feliz. La gente aquí me ha tratado como en casa. Son todos muy amorosos, muy humildes. Con la gente que me ha relacionado, hermano. Hasta la policía me está tratando con cariño. Entonces... Para mí eso es algo nuevo y me siento muy bien, hermano. Me siento feliz de estar aquí. Muchas gracias por la invitación, hermano. Que sea más veces. Muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Ok. Vamos. Vamos.